Hoy vamos a cambiar las cuerdas a un 4 venezolano. Necesitaremos cuerdas de la marca Daddario, una herramienta de cambio de cuerdas de guitarra y un afinador electrónico cromático. Lo primero que tenemos que hacer es aflojar las cuerdas con nuestra herramienta de cambio de cuerdas. Lo hacemos clavija por clavija, comprobando que estamos aflojando porque muchas veces hay personas que aprietan la cuerda en el sentido opuesto entonces cuando creemos que estamos aflojando, realmente estamos apretando. Ahora con esta maravillosa herramienta vamos a cortar la parte de arriba de las cuerdas para poderla sacar más fácilmente del clavijero. Si no tienes la herramienta te dejo un enlace en la descripción para que la compres. Llegados a este punto toca sacar de la parte de abajo del instrumento las cuerdas, es decir, del puente. Vamos a sacar la cuerda 4, la cuerda 3, la cuerda 2... También les dejo un enlace en la descripción para que compren las cuerdas Daddario. Toda la vida he usado esta marca y me encanta. Como pueden ver cada cuerda viene con una etiqueta de color diferente. En la parte de adentro de la caja pone plateado la primera cuerda, púrpura la segunda cuerda, verde la tercera y negra la cuarta cuerda. Vamos a colocar primero la primera cuerda, que es la del color plateado. Tenga mucho cuidado porque es un error común en los instrumentos de cuerda, que la gente crea que la primera cuerda es la que nos queda más cerca a la vista cuando estamos con el instrumento puesto. No, la primera cuerda en los instrumentos de cuerda siempre es la cuerda que queda más cerca del suelo, más cerca del piso cuando estamos con el instrumento puesto. Viéndolo en este ángulo, pues la cuerda que va más hacia la derecha. Luego de meter la cuerda en el huequito del puente, vamos a darle dos vueltas. Y apretamos ejerciendo presión en ambos lados de la cuerda. Luego en la parte de arriba, metemos la punta de la cuerda en la clavija que le corresponde a la primera cuerda. Le damos una vueltica por detrás, volvemos a pasar por delante y ahora vamos a entorchar. Vamos a darle varias vueltas. Mientras más vueltas demos en el entorchado, mejor. Ya luego cortaremos el excedente de cuerda. Retomamos nuestra super herramienta multiusos para apretar la cuerda un poco para que no nos quede floja. Y comprobamos que las vueltas no se estén pisando entre sí. Y ahora vamos con la segunda cuerda de color púrpura. Metemos una punta a un extremo de la cuerda en el huequito del puente. Aquí vamos a dar tres vueltas porque esta cuerda es más delgada, el F sostenido. Apretamos, ejercemos presión para que se quede fijo. Y arriba en la clavija que le corresponde a la segunda cuerda, vamos a entorchar nuevamente. Aquí también conviene dar más vueltas porque la cuerda es más delgada, es más propensa a deslizar. Y apretamos. Tercera cuerda, color verde. Metemos en el huequito. Vamos a dar ahora dos vueltas, no hace falta tres. Ya esta cuerda es un poco más gruesa. Por favor vean muy bien cómo estoy dando estas vueltas. Apretamos y nos vamos para el clavijero. Cuerda en la clavija número tres. Vamos a entorchar una cantidad normal, no hace falta tantas. Y apretamos. Hemos llegado a la última cuerda, color negro. Pasamos por el mismo exacto proceso. Hacemos dos vueltas aquí abajo. Arriba nos vamos para la clavija número cuatro, le damos la vuelta, entorchamos y apretamos. En este momento podemos cortar el excedente de cuerda en la parte de arriba, en la parte de abajo todavía no. Aprovecho este momento del video para invitarte a que me sigas si todavía no lo has hecho. Le des me gusta si te ha gustado este video, por supuesto, y lo compartas con alguien que tú creas que pueda necesitar ayuda para cambiar las cuerdas. Es muy fácil, pero a mucha gente le da miedo al principio. Ni hablar cuando toca cambiar las cuerdas de una guitarra. Aquí arriba a la derecha les dejo una etiqueta para que vayan a un video que grabé sobre el cambio de cuerdas a una Yamaha Silent. Y ha llegado el momento de usar nuestro amigo el afinador. Aquí estamos ajustando la cuerda cuatro hasta llegar al La, la cuerda tres hasta llegar al Re, la cuerda dos hasta llegar al Fa sostenido, y la cuerda uno hasta llegar al Si. Recomiendo ampliamente afinar el 4 varias veces durante un par de horas antes de cortar la parte de abajo de las cuerdas. De esta manera estamos seguros que ya la cuerda ha cogido la tensión que necesita, que ya ha comido el excedente necesario, y después de eso ahí si podemos cortar porque ya sabemos que no va a seguir comiendo cuerda. Incluso si tenemos tiempo, no tenemos prisa, mejor dejar un día completo el 4 afinado, reafinarlo al día siguiente y luego cortar. No olvides suscribirte y darle a me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!